Preocupantes cifras fueron recopiladas por el concejal y médico Danilo Ilayu en base a estadísticas obtenidas desde centros de atención del Hospital Base, la Clínica Alemana y el CESFAM de Osorno. Según el EDIL, unos 10.000 perros vagos o abandonados recorren las calles de la comuna, mientras que los servicios de urgencia atienden a 3 personas al día por ataque de estos canes. Gracias por ver el video.